Hola mi gente, hemos llegado al final del programa especial del día de hoy dedicado a todas esas madres hermosas allá en su casita y como le dije al comienzo del programa, ¿verdad Chequina? Hay que celebrarlas, honrarlas todo, todo el año y si las tenemos, disfrutarlas y si no las tenemos, hacer una oración por ellas Así mismo es Josué, disfrutamos aquí, ¿verdad? en el Faro de Rincón, un programa espectacular disfrutamos de varias secciones, la sección de belleza mujeres poderosas de Tour con Lulu estuvo de verdad que maravilloso Maravilloso, maravilloso Así mi gente, si usted en la próxima semana, en los próximos días va a compartir con su mamá, mi gente siempre recuerden la mascarilla, el distanciamiento estamos en medio de una pandemia y no queremos que ninguna madre nos falte así que le recomendamos que haga todo debidamente como debe hacerlo siempre hay espacio para todo esto es un buen lugar para venir a compartir un restaurante, tomar las debidas precauciones o quedarse en casita y disfrutarlo en familia también Sí, yo creo que lo mejor, ¿verdad? es estar lo más familiar y pues distanciado posible, ¿verdad? para cuidar esas hermosas madres que tenemos alrededor así mismo es pero antes de despedirnos, esto es gracias a la gente de Power Audio Corp en Mayagüez los monstruos allá de equipos de música, sonido, luzes LED todo lo que usted necesite para su auto, Power Audio Corp y los muchachos de Junior Master Corp allí en Olmigueros, Luis y Orlando que son los encargados de mi agreglo personal y como siempre les exhortamos que nos busquen en todas nuestras plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube y aprovecho para darle las gracias y un saludo a todas esas hermosas madres que están a mi alrededor que las amo y les echo muchísimas bendiciones me uno a esas palabras y las felicitamos y esto fue un regalo para ustedes así que recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana en Explosión TV sábados 11 de la mañana 11 a 12 por Tele 11 12.1 así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV Explosión TV Explosión TV Explosión TV Explosión TV Explosión TV Explosión TV